El libro de la Universidad Francisco de Vitoria El libro de la Universidad Francisco de Vitoria En segundo lugar, aborda el contexto sociodemográfico en el que se desarrolla la familia y aquí tiene una importancia muy grande la cuestión demográfica que en España es especialmente tremenda porque estamos a la cola del mundo en índice de natalidad. En segundo lugar, aborda la dialéctica interna y toda la cuestión de las relaciones internas y de los cambios que se han ido produciendo en la familia en los últimos tiempos. Y en tercer lugar, el ámbito laboral, que es un ámbito contiguo a la familia y que ciertamente tiene una influencia muy grande en ella. No solo por el trabajo de la mujer, que es lo que suele salir a la luz en todas estas discusiones, sino por lo que tardan nuestros hijos en incorporarse al mundo laboral, por las prejubilaciones, por un montón de cuestiones que inciden directamente en las relaciones familiares. Vamos a conocer un poco más sobre el libro y en primer lugar le voy a dar la palabra al padre Carlos Granados. El padre Carlos Granados pertenece a la Congregación de los Discípulos de los Corazones de Jesús y María. Es director general de la BAC, es licenciado en Teología y doctor en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Y enseña esta materia en San Damaso y en el Pontificio Instituto Juan Pablo II. Es sacerdote desde 2002 y autor de numerosas publicaciones, entre las que podemos destacar la nueva alianza como recreación y escritura e interpretación en 2003. O Biblia y ciencia de la fe en 2005. Adelante. Bueno, pues en primer lugar reitero las gracias a los que nos hemos reunido aquí, este pequeño rebaño que habla del Evangelio también. Y creo que la pregunta, y agradezco particularmente a la Universidad Francisco de Victoria, que la verdad es que siempre es una casa donde pues estamos a gusto y donde la verdad es que se pueden hacer estas cosas en un clima de fraternidad. También a don Mario, que aceptó la invitación a venir. A la autora, a la señora Vinetti, que nos acompaña hoy, que ha hecho el viaje desde Italia para estar en esta presentación. Y pues, en fin, a todos los que nos hemos reunido aquí. Creo que la pregunta principal que está de fondo en el libro es ¿qué podemos esperar de la familia? ¿Qué podemos esperar de la familia? ¿La familia es un hermoso ideal? Quería tomar una imagen del diario de un cura rural, esta obra de Bernanos, que muchos habrán leído. Allí hay una conversación entre la condesa y el cura, el protagonista de la novela. Y es una conversación muy intensa. Es la única conversión que logra este sacerdote, este cura rural. Y en esa conversación hay un momento que la condesa vive una situación familiar horrible. Su marido le engaña con la institutriz y su hija, además, es consciente de la situación. Entonces, la situación familiar de la condesa está destrozada y el cura llega para hablar con ella. Y allí tiene una conversación en el palacio de la condesa. Y la condesa, cuando empieza la conversación, le dice al cura, usted no sabe lo que yo sufro. Le dice, usted no sabe nada de la vida. Ustedes, los sacerdotes, se hacen una idea ingenua y absurda de la vida familiar. Y empieza la conversación así, diciéndole, usted no tiene ni idea de la familia, ¿qué me viene a hablar a mí? De lo que yo sufro. Durante el transcurso de la conversación van cambiando las tornas y poco a poco ella se va dando cuenta de lo que ha pasado en realidad. Y al final acaba con una confesión en la que ella dice al final, dice, he pecado voluntariamente contra la esperanza. He pecado contra la esperanza. Se da cuenta ella en la conversación con el cura de que su pecado en la vida familiar ha sido pecado contra la esperanza. Me venía un poco este diálogo intenso porque ¿acaso no es muy actual el pecado contra la esperanza en la familia? ¿Acaso no nos pasa que corremos el riesgo de esperar demasiado poco de la familia? ¿De concebir la familia como un bello ideal? ¿De dejar de creer en el amor? ¿Acaso tendrá razón la condesa y nuestra idea de la familia es ingenua, es absurda? Creo que las grandes preguntas de fondo del libro de la profesora Binetti son básicamente estas. El libro responde en cuatro capítulos que afrontan sobre todo tres aspectos. La primera es la relación de la familia con el contexto social, que es un análisis sociológico de la familia. La segunda parte es la dimensión ética de la función de una familia, es decir, análisis interno de la familia y de sus funciones éticas. Y la tercera, muy interesante, la relación familia-trabajo, que es otro tema actual y de enorme importancia. Quería dedicar solamente unas palabras a la primera parte y a la parte segunda. Es decir, primero al diagnóstico que hace un poco de la sociedad. Hay una paradoja en el hombre moderno, una paradoja. Y la paradoja es, por un lado, un creciente deseo de familia, una nostalgia de familia. Los jóvenes quieren vivir la familia, es un ideal que les parece hermoso, nostalgia de familia. Y por otro, una creciente inseguridad e insatisfacción a la hora de generarla. Y sin embargo, son incapaces de generar familia. Es la paradoja frente a la familia del hombre moderno. Por un lado, el deseo de familia. El deseo de familia en sí mismo no es suficiente para generarla. Y esto es lo primero que nos damos cuenta. El deseo de familia lleva por sí mismo a la lógica de los modelos de familia. Es decir, el modo en que yo, a través de mi modelo de familia, me autorrealizo en la familia. Por eso, junto al deseo de familia, tiene que estar la comprensión del don de la familia. La familia no es solo un deseo, es un don. El don de una estructura familiar que me es dada, en la que hay un padre, una madre. Porque, de otro modo, si solo nace todo el deseo de familia, acabamos en la lógica de los modelos de familia. Es decir, de que cada uno se construye su modelo de familia. Que eso es lo que está hoy tan de moda, ¿verdad? Los modelos de familia. Creo que la profesora Binetti habla también de esta lógica del don. Acoger y recibir la familia como una realidad propia, con su dinámica específica, con su dinámica familiar, con su visión propia del esposo-padre, de la esposa-madre, de los hijos, de la fraternidad. Por eso, la nostalgia de familia no basta. Voy a leer un parrafito que dice, la página 17 dice, En la argumentación de los detractores de la familia, se percibe con frecuencia una nostalgia de la familia, que no existe, que nunca existió. Aquella familia ideal que se añora sin haberla vivido ni experimentado nunca y que señala un horizonte inalcanzable, porque es irreal y, por tanto, irrealizable. Este es el gran drama de la sociedad actual. Un horizonte de familia irrealizable, porque es una familia ideal. A la par, otro problema que se encuentra en la familia es la función de generar un sujeto capaz de vivir la familia. Un sujeto que rompa con lo que llama el libro el mito de la autorealización. El mito de la autorealización. Esa palabra que se nos ha colado en el lenguaje habitual. La familia no es un lugar de autorealización, como una suma de búsquedas particulares de autorealización. La familia se genera por las virtudes relacionales. Aquí entra un término muy importante, que es la virtud relacional. La familia nace de las virtudes. Creo que la profesora Binetti comparte esta visión con el profesor Donati, que también ha escrito mucho sobre este tema, como, por ejemplo, lo que es educativo para el niño es la relación de los padres. A veces vemos padres fantásticos, él es fantástico, ella es fantástica, y sin embargo el hijo es un desastre. Bueno, pues esto tiene diversas explicaciones, pero una de ellas es que lo que educa es la relación entre los progenitores, entre los padres, entre el padre y la madre. Es decir, eso es lo educativo. Y de ahí nacen las virtudes relacionales. Voy a leer también un parrafito que habla de esto, que me parece muy luminoso. Dice, lejos de la familia ha aparecido un requisito de autonomía, deseable sobre todo en la cultura del norte de Europa, mientras que el sensus familia típico de las sociedades mediterráneas ha sido descrito en clave negativa como un obstáculo respecto a la realización de sí mismo. El vínculo entre el sujeto y la familia se ha usado con frecuencia como sinónimo de inmadurez, de dependencia y, en todo caso, de un retraso. Ha faltado la necesaria atención que una correcta pedagogía de la familia habría podido evidenciar para subrayar, al final, la importancia de las relaciones. Bueno, creo que en la propuesta, y paso a la segunda parte de lo que quería decir, en la propuesta de la profesora Binetti hay como tres marcos. En primer lugar, una familia generativa. Lo que propone la profesora es una familia capaz de generar vida. Quería leer aquí brevemente una intervención del cardenal Sara en el sínodo. Luego, don Mario seguramente la escucharía en vivo, yo la leí. Decía el cardenal, decía, Reconocer las así llamadas realidades de la vida como locus teologicus significa renunciar a la esperanza en el poder transformador de la fe y del Evangelio. El Evangelio que alguna vez transformó culturas está ahora en peligro de ser transformado por ellas. La familia tiene que ser capaz de transformar. Esto significa familia generativa. Capaz de transformar. Dice Guardini que el signo de decadencia mayor es cuando uno deja de ser capaz de metabolizar alimentos. Y entonces es metabolizado por otros, ¿verdad? Si el cristianismo deja de ser capaz de metabolizar, es decir, de hacer propio, una cultura, pues será devorado por otra cultura. Porque al final, entonces, el signo propio de una familia generativa que es capaz de metabolizar, de hacer propio elementos, aspectos, realidades, ¿no? Esto significa generar vida. Una familia capaz de generar en todos los sentidos, que toca también la fecundidad de los hijos, pero también la capacidad de generar relaciones, de generar instituciones, de generar tantas cosas en la sociedad. He hablado ya también de la línea relacional, que me parece muy importante. El libro insiste en la importancia de las relaciones frente al individualismo moderno. Creo que también, en tercer lugar, me parece muy importante el modo de afrontar los casos. La familia estudia muchas veces como los casos, ¿verdad? Los problemas. Vamos a resolver casos. Creo que el libro aquí lo afronta con una gran profundidad, entendiendo que se requiere, por un lado, una respuesta clara y definida con respecto al problema cultural y luego una respuesta particular con respecto a las problemáticas personales. Aquí el ejemplo de Jesús me parece muy claro, ¿no? Jesús responde a los fariseos con una respuesta nítida, clara, cuando le vienen a preguntar el divorcio y ahí responde a un problema cultural con una respuesta que vale para todos los casos, pero luego con la samaritana, pues la sabe acompañar paso a paso, poco a poco, hasta llegar a la respuesta. Creo que en esta dualidad, por un lado, una respuesta cultural clara y por otro, un acompañamiento. Creo que es también algo que está presente en el libro, esa duplicidad de comportamientos con respecto a la respuesta cultural y la problemática personal particular. Bueno, estos tres eran los aspectos que quería resaltar. Quería acabar simplemente mencionando el tema de la misericordia, que aparece también en el libro y que precisamente abriendo el año de la misericordia, me parece importante. ¿Cómo lo orienta en el libro? Creo que es muy bonito. No voy a leerlo todo, pero hay un parrafito aquí que dice «Más de una vez el Papa Francisco ha recordado que Dios no se cansa nunca de ofrecernos su misericordia. El problema es que nosotros nos cansamos de pedirla, porque no somos lo suficientemente humildes. Muchas de las dificultades que se encuentran las personas radican precisamente en ese «no peques más». Y la catequesis, toda catequesis, pero sobre todo la catequesis familiar, debe de tenerse con particular claridad sobre este punto. El perdón de Dios es tan cierto en virtud de su voluntad explícita como claro es el mandamiento que le sigue. «No peques más». Dios perdona, pero quiere que pidamos perdón. Creo que este enfoque de la misericordia en el ámbito de la familia es muy iluminador y acaba con esta apertura también hacia el año de la misericordia. En fin, un libro que recomiendo y creo que es muy clarividente, que no ha quedado atrás porque hay algunos capítulos particulares sobre el sínodo que ya ha pasado, pero creo que precisamente lo que muestra es que se han confirmado lo que anunciaba el libro, con lo cual queda como un aspecto también profético. y recomendarlo a todos y comprarlo también, claro, que es un editor, pues también lo tiene que decirse. Pues muchas gracias. Muchas gracias. A continuación voy a presentar a la profesora Paola Binetti, que tiene un currículum espectacular. Es médico, es pedagoga y es política. Ha sido senadora muchos años y ahora es diputada, ¿no? Además es psicoterapeuta, especialista en psicología clínica y neuropsicotría... Neuropsiquiatría... Bueno, qué mal estoy. Es miembro de numerosas asociaciones, entre las cuales podemos destacar la Sociedad Italiana de Pedagogía Médica, que preside, la Asociación Ciencia y Vida, que también preside. Forma parte del Comité Nacional de Bioética, es miembro del Observatorio Nacional de la Familia y también del Instituto Italiano de Medicina Social. Además es profesora de Historia de la Medicina y ha prestado especial atención al campo de la pedagogía médica y a la bioética. Y desde 1991 es directora del Departamento para la Investigación Educativa y Didáctica del Campus Biomédico de la Universidad de Roma. Ha colaborado en multitud de investigaciones y tiene una lista larguísima de publicaciones que no voy a leer porque son más de 200 artículos y numerosos libros en el campo de la medicina, la psicología y la educación. Intentaré hablar en castellano, aunque lo hable mal, pero lo haré porque pienso que sea más fácil también a esta hora del día entendernos y dialogar. Voy a matizar algunas de las cosas que han sido dicho. La primera es esta. Como siempre, cuando nos acercamos al tema de la familia a través de la mirada que tienen los hijos hacia sus padres, nos damos cuenta a veces del misterio que hay en estas relaciones. Lo que los padres perciben de sí mismos no es siempre la misma cosa de lo que los hijos perciben de sus padres. Y solo mezclando, por lo menos intentando hacer síntesis de estas distintas visiones, nos damos cuenta de por qué a veces algunos matrimonios salen adelante y otros matrimonios acaban, a veces también dramáticamente. Esta ha sido una parte importante de mi vida profesional. Pero los últimos años de mi vida, los últimos diez años, yo me ocupo primero en el Senado, ahora en el Parlamento, de un aspecto muy particular, que es la manera en que se entrecruzan la perspectiva, por ejemplo, bioética, los problemas vistos en una lógica que dé cuenta de la necesidad de encontrar una armonía entre la dimensión biológica y la dimensión ética, donde está el punto de equilibrio en estas cuestiones, con la cuestión biojurídica, que es el tema, el grande tema de los derechos humanos, que es un poco el tema clave de nuestro milenio, y el tema biopolítico. No hay duda que el Parlamento es frecuentemente solicitado a tomar posiciones claras con leyes precisas y puntuales sobre temas que tienen la familia como punto de referencia. Y no solo porque el tema de la familia y de las familias, los distintos modelos y la manera en que estos modelos, en cual de alguna manera se entrecruzan entre sí, es un problema fundamental, porque va a marcar de manera bastante clara lo que las generaciones futuras percibirán de lo que es la familia. Porque el asunto jurídico nos dice siempre que una ley no vale solo por lo que es, sino también por lo que muestra ser justo, y con lo cual asume una valencia pedagógica muy fuerte. Lo que importa de una ley no es tampoco a veces lo que está escrito en la ley, sino el modo como ha sido interpretado y se ha hecho vida en la vida de un país, en la vida de una sociedad. Con lo cual el tema de la familia, si es verdad, lo que muchos de nosotros, espero también, aquí también estén convencidos que la familia es verdaderamente el fundamento de nuestra vida social. La familia aprecia del Estado, la familia de alguna manera no es posible concebir, antes entrando la decana, me decía que aquí en la facultad de medicina, por supuesto yo estaba interesada más en la facultad de la medicina que no en la facultad de derecho, era que decía, una cosa que puede parecer un eslogan, pero que en realidad es muy importante, aquí en esta universidad, en esta facultad, nosotros intentamos poner, intentamos que los alumnos pongan siempre la persona al centro de la atención. Es un poco, era un bomboso el asunto. El hecho verdadero es que no se puede poner la persona al centro de la atención, porque no existe una persona que sea desvinculada de sus vínculos familiares. Así que también de un punto de vista, no voy a entrar en este tema, pero también de un punto de vista de la facultad de medicina, tú tienes que poner al centro de la atención la familia. ¿Por qué lo haces? Porque lo haces por motivos puramente biológicos y genéticos. Pensar todas las enfermedades que un niño contrae al momento mismo, no solo de nacerse, sino de ser concebido, no son el fruto de una unión, de una relación entre ellos. Pero también, más sencillamente, no hay experiencia de enfermedad, de malatía, de fragilidad, que no sea de alguna manera contagiosa, ya que no envuelva enteramente a la familia. Eso también desde el punto de vista de las cuestiones bioéticas unidas al tema de la familia, porque si pensamos, por ejemplo, a todos los temas que están de alguna manera relacionados con el concebimiento, pienso a la ley sobre la aplicación medicalmente asistida, pienso al aspecto de una fecundación homóloga más que heterólogas, entonces pienso a una posición que uno pueda tomar en frente de un problema que te dice a este niño, le puedes asegurar lo que son sus padres, lo que es el contexto en el que van a ser, que es un contexto de relaciones en el que los padres se reconocen ellos mutuamente, y han dado vida a esta vida más, pero son ellos que las han dado vida, o pure no, que es lo que puede pasar en otros casos, en otras situaciones. Penso también al grande tema del aborto, que es de toda forma la centralidad de la persona muchas veces viene de alguna manera puesta de lado, ¿por qué? Porque falta esta unidad, esta creencia, esta voluntad fuerte de los dos de reconocerse como padres de este niño. Por lo cual, muchas veces la mujer se encuentra totalmente sola frente de temas y problemas que son francamente difíciles de afrontar. Pero pienso también, por paradoja, al final de vida, cuando un peso de una vida difícil, de una enfermedad prolongada de la soledad, lleva a una persona a desear morir, también en el desear morir, también a pedir que se le tolga la vida. Y también, cuando hay una familia unida, capaz de transmitir a esta persona, no solo el cariño, pero también los cuidados necesarios, es muy difícil que haya una petición de eutanasia. ¿Por qué? Porque la petición de eutanasia se acompaña muchas veces a esta dimensión más honda de soledad, del miedo de saberse, como decir, un peso, ¿no?, para los que están al lado. Quiero decir, entonces, que la dimensión del ser como ser intrínsecamente familiar es lo que nosotros tenemos que descubrir cada vez más. Porque además, cada uno de nosotros es lo que es, en virtud también de las relaciones que ha establecido, también de las relaciones más antiguas de su vida. El sentido de la autoestima, la capacidad de confiar en sí mismo, la capacidad de enfrentarse con las dificultades, la capacidad de poder salir al encuentro de los demás sin miedo, o la capacidad también de saberse defender, pienso también, a lo que estamos quitando a los niños, en el medida en que les quitamos toda la riqueza de la experiencia, de la relación entre hermanos. Desde este punto de vista, la familia también, de verdad, es escuela de democracia auténtica, porque en familia lo tienes que... Hay un principio de autoridad, hay un principio también de democracia en el senso de paridad, hay la necesidad de medir con las cosas que tienes, de tener sistemáticamente en cuenta lo que les gusta a los demás, lo que es de los demás, lo tuyo en la disposición de los demás. Quiero decir, no es pensable hoy también una centralidad del hombre que no sea una centralidad de la familia, más sobre todo una centralidad de su familia. Tú no conoces verdaderamente a una persona, sino conoces también el contexto, el contexto en el que ha nacido, el contexto en el que vive, el contexto al que él aspira a diventar. Volver a descubrir el sentido de la familia, más allá de lo que pueden ser los lugares comunes, más allá de lo que pueden ser también los elementos de crisis, de la cultura de nuestro tiempo, nos puede volver a dar otra vez el sentido también de la razón por qué vivir. De hecho, una persona generalmente vive por su familia, quiero decir, vive por las personas que ama, y sabe perfectamente que su vida vale porque vale por las personas que ama. Lo decía también un Pablo del Mundo, cuando decía, en la familia es consorcio, la familia es el único lugar en el que cada uno es amado por lo que es y no por lo que hace. El único lugar en el que tú tienes de alguna manera la posibilidad de poder volver a casa en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier condición. Se tomará cura de ti porque tú eres tú, no porque hayas sido el mejor que soy yo la persona que haya hecho grandes cosas en su vida. Sencillamente porque eres tú, así como eres. Todo esto toca un poco con una cultura del nuestro tiempo y verdaderamente toca también con la que es la cultura dominante de la impostación muy, muy, si volvamos, angloamericana, que es estructuralmente una cultura más individualista. Estructuralmente el joven es, como diré, puesto delante de sí mismo, delante de la responsabilidad que tienes que tomar por sí mismo y que va muy bien en una parte de la vida. Quiero decir, esta fase de autosuficiencia, vamos a decir, puede ir desde los 20 a los 60, si quieres desde los 15 hasta los 70. Cubre una vida, una parte muy ancha, necesariamente todos nos enfrentamos con la necesidad de los demás, una necesidad real, una realidad física. Todo esto son los bienes relacionales. Hoy siempre más, nosotros tenemos una cultura de los derechos individuales, mucho menos una cultura de los deberes relacionales. En la familia, el contexto en el que se descubren los deberes relacionales como una riqueza, una riqueza que se puede condividir, que no son solo un peso, sino solo una oportunidad. Razonar sobre esto no es soltanto un razonar en las aulas, qué sé yo, de psicología, de sociología, lo que quieras, también en las aulas de medicina, pero no es solo un razonar. Es una cosa que lleva consigo responsabilidad muy honda cuando en el plano, por ejemplo, en el plano político, lo intendo a decir en el plano legislativo, tú tienes que tomar decisiones, en un sentido u otro. Existe un modelo antropológico de la persona como sujeto intrinsecamente relacional y no individual. Así como existe una, como dir, una dinámica de una antropología de la familia que es imprescindiblemente legata a la, a la que podríamos llamar la antropología personal. Hoy como hoy, a nosotros nos falta totalmente el tema de la antropología familiar. Nosotros vamos de la antropología estrictamente individual a la antropología que podemos llamar de los máximos sistemas. Quiero decir, de cual sistema social que está hecho de dificultad enorme para cada uno de nosotros de encontrar en el sistema social lo que no ha tenido en el sistema familiar, porque somos también incapaces de reconocerlo. Bueno, esta dificultad de intentar comprender, de intentar, como decir, condividir con amigos, con colegas en el ámbito de la vida profesional, médica, en el ámbito de la vida, pero en este momento, para mí, profesional del mundo político, es una llamada muy fuerte para mirar los problemas con aquel sentido de responsabilidad que no se puede quedar solo con el contemplar un hecho. Así es. Por ejemplo, en Italia, los últimos datos de la lista que es el explícito de la estatística, nos dicen que este año por primera vez los matrimonios son decisivamente inferiores a las relaciones de hecho que se ponen en el artículo. Y que las separaciones son, de hecho, superior al número del matrimonio. Así que nosotros tenemos la figura del matrimonio, la institución del matrimonio, que por un lado se caracteriza por una extrema fragilidad, porque los que se casan, de hecho, luego se separan. Y antes tenemos una situación importante de personas que quisieran casarse en el sentido que conservan esta, como se dice, ignorancia que es anche el timor de la soledad. Entonces, desean de alguna manera establecer relaciones. De hecho, tienen miedo a que esas relaciones puedan tener carácter estable, más que tener miedo, muchas veces no lo creen. Así que la mayor dificultad de la familia es exactamente engendrar relaciones, también en el plan de la amistad. El punto clave en todo esto es que davante a cualquier dificultad con la que se enfrentan este punto cada uno también en su vida personal, en el mejor de los casos, aunque tú no quieras guardar sentimentos de rancor o de, entre comillas, de venganza, lo que hace es interrumpir aquella relación y ya está. La incapacidad de volver a reanudar relaciones. La incapacidad de volver a reanudar relaciones es la incapacidad de perdonar, es la incapacidad de reconocer las razones del otro porque las relaciones han entrado en crisis y la incapacidad de trabajar sobre la crisis de la relación para tener la esperanza verdadera de poderla reanudar. Hoy la gente no lo cree. No cree que sea posible. Acabamos de votar una ley este año en España ya, España en esto está en el bien y en el mal siempre delante de nuestro país en parte ya en España ya lo han hecho desde hace tiempo me refiero al divorcio lampo el divorcio expresa ¿por qué? ¿de qué nace el divorcio expresa? Da la absoluta convicción que no hay esperanza no hay posibilidad de volver a reanudar ¿por qué tienes que dejarle un tiempo? ¿un tiempo para qué? Y la única manera de interpretar este tiempo es un tiempo solo para reñir un tiempo solo para hacerse daño mutuamente ¿no hay la posibilidad de imaginar que este tiempo podría servir también a volver a descubrir el otro volver con la memoria a volver con el deseo a dar a esta relación nueva fuerza nueva vitalidad no no se lo cree nadie y esa es la debilidad de nuestra sociedad es esto vamos a decir una sorta del cáncer que el daño cuando se crea ya es irrecuperable que la dificultad en cuanto esté en el plato ya no se podrá sanar esto lo digo el divorcio exprés yo creo que no más de distinta manera luego cada cual obviamente asume su responsabilidad pero quiero decir que el libro intenta no moverse siempre en el political correct intenta poner problemas poner demandas pedir donde quieres ir donde quieres que vaya la familia no solo la tuya la de tus hijos y en este sentido hemos seguido con grandísimo interés todo el debate sobre el sinodo que ha habido sobre tantos aspectos del sinodo realmente sobre tantos aspectos pero uno de los aspectos más bonitos y de alguna manera no sé quién en España pero en Italia que ha hecho menos opinión porque parecía demasiado romántico y sentimental y portanto no autenticamente verdadero era el hecho de hablar a los jóvenes para decirle que el matrimonio es cosa bella que merece la pena que el matrimonio es un ideal un ideal con la con la complejidad de quien sabe que los ideales se hacen realidad solo con esfuerzo y con fatiga pero que merece la pena bueno toda esta cosa que era un poco el aspecto pedagógico del sinodo en la dimensión de salir al encuentro de una opinión pública obviamente ha sido mucho menos comunicados a través de los medios de cuanto no haya sido el gran tema de la diversión en Italia eran dos temas la comunión de divorciados y el matrimonio homosexual esto ha sido un poco una pena no porque no sean problemas y no sean problemas verdaderos pero porque ha privado la mayoría de la gente de pensar que el sinodo era también para ti las familias unidas vamos a decirle así la familia o la familia que atraviesa dificultades es también partida hay soluciones para ti hay una llamada a la esperanza que es una llamada también a volver a empezar a amar que se puede volver a empezar a amar bueno todo esto y algunas otras cosas podéis encontrar problematicizadas en el texto gracias muchas gracias yo creo que la ventaja de que seamos pocos es que después podemos dedicar un tiempo al coloquio voy a presentar ahora a don Mario Iseta y el segundo apellido no me atrevo a decirlo porque antes me he atascado diciendo neuropsiquiatría con lo cual ni lo intento es un hombre también muy polifacético estudió medicina en la universidad de navarra y es también doctor en medicina y cirugía por la misma universidad con una tesis sobre bioética y ética médica luego se formó en el seminario diocesano de Córdoba donde bueno desempeñó distintos cargos pastorales fue párroco fue vicario episcopal canónigo penitenciario desde 2008 es consagrado obispo en 2010 ya obispo de Bilbao desde 2014 preside la subcomisión episcopal para la familia y la defensa de la vida está también muy relacionado con el tema de la familia porque hizo su tesis doctoral en teología en el pontificio instituto Juan Pablo II con una tesis de moral fundamental y también ha sido profesor en distintos ámbitos adelante don María el que mucho abarca poco aprieta yo quisiera ser breve porque pienso que la presentación de un libro es abrir el apetito para leer es que este libro es que tengo que leerlo es fundamental para mi vida y pienso que así es en primer lugar quiero agradecer a la doctoresa profesora Binetti el esfuerzo de venir esta tarde a estar con nosotros y la lucidez y claridad y de modo tan ameno interesante en que presenta los temas en este libro y ciertamente es un libro que merece la pena leer porque ilumina tanto desde el punto de vista del pensamiento como práctico estas cuestiones que aborda felicitar a la BAC y aquí a su director don Carlos Granados porque se interesó en este libro se hizo la traducción y lo pone a nuestra disposición como una herramienta de pensamiento y también con implicaciones muy prácticas y a la profesora María Lacalle y a esta universidad por esta amabilidad de atender este libro y presentarlo aquí y me parece que fue un libro profético porque yo lo leí antes de ir al sínodo y me lo enviaron y bueno hice también la presentación del libro ahí aparecen unas líneas y entonces como saben del sínodo dos sínodos es la primera vez que la iglesia trata un tema en dos sínodos de la importancia que la iglesia concede a la familia como algo fundamental y entonces como saben en los sínodos el sínodo tiene tres temas grandes los desafíos de la familia cuáles son hoy los desafíos de la familia cómo iluminar esos desafíos con la vocación cuál es la vocación de la familia cuál es la verdad cuál es lo que se nos da sobre la familia con un diseño que no es nuestro algo que nosotros descubrimos en el cual venimos a la existencia y cómo responder a esos desafíos entonces digo que es un libro profético porque curiosamente los desafíos de la familia están descritos en el sínodo en cuatro capítulos que coinciden con las cuatro partes del libro curiosamente o sea que es casi una profecía el primer libro la primera parte del libro habla de familia y contexto social el primer capítulo de los desafíos es la familia y el contexto antropológico-cultural la segunda parte habla de los aspectos éticos y también en esta parte se habla de los aspectos éticos la primera parte habla de la cuestión economía cuestión laboral legislación el capítulo segundo de los desafíos es la familia y el contexto socioeconómico luego habla de las cuestiones ya de pues bueno de las fragilidades de la afectividad etcétera y el capítulo tercero y cuarto habla de estas cuestiones o sea curiosamente el libro aborda los desafíos de la familia que después el sínodo ha individualizado y además no solo los aborda desde una perspectiva pues como digo de pensamiento y también real de los casos reales que hoy en día vivimos sino que va dando esas luces y va dando esas reflexiones donde se apuntan a unas soluciones yo creo que esto es muy importante porque no solo se trata de decir hay que ver los desafíos hay que ver las crisis las dificultades sino decir bueno es una llamada como dice la esperanza me llamó la atención que ya el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium hablaba de cuál es el desafío más importante de la familia en el número 62 si no recuerdo mal decía el desafío más importante de la familia es el desafío cultural desafío cultural que se tiene por cultura la cultura sabemos que la palabra cultura viene de la misma raíz de la palabra cultivo ambiente lugar donde algo vive y donde algo crece entonces a veces me preguntan ¿la familia está en crisis? yo suelo responder lo que está en crisis es la cultura y por tanto todo lo que vive en ella pues participa de esa situación ¿cuál es la cultura? pues como ya se dice también en ese primer capítulo vivimos en una cultura que llamamos de la postmodernidad que también sería interesante pues ahondar y se ahonda en el libro la cuestión de la postmodernidad ¿qué es la postmodernidad? sabemos que la postmodernidad eclosiona aparece cuando el proyecto de la modernidad la propia modernidad se da cuenta que es un proyecto irrealizable la modernidad que no es una cosa tan moderna hunde ni más ni menos las raíces en Guillermo de Ockham siglo XIV aunque después se eclosionará el siglo XVII XVIII principalmente pero lo que viene a poner en el centro la modernidad es el carácter absoluto del individuo no de la persona el individuo el carácter absoluto de una libertad desligada del bien y de la verdad se confunde la libertad con una voluntad absoluta el gran el gran paradigma de la modernidad es decir la libertad lo debe poder todo y por tanto ¿cuál es la traducción de la modernidad en la naturaleza? pues yo someto la naturaleza parece el paradigma biotecnológico de sometimiento la libertad sí critica ese paradigma biotecnológico aparece y la libertad absoluta con respecto a mi propio ser yo tengo que ser lo que yo quiero ser yo me construyo a mí mismo al margen de cualquier ley yo debo decidir sobre mi sexualidad yo debo decidir sobre yo cómo me quiero construir y por tanto someto mi propia naturaleza a esa voluntad absoluta y claro si existe una voluntad absoluta sobre qué se construye la sociedad se disuelve el bien común y aparece la teoría del contrato social es decir si yo mi bien absoluto es lo que yo quiero hacer choca contra tu bien absoluto es lo que tú quieres hacer ¿cómo podemos convivir tu libertad absoluta y mi libertad absoluta? pactando ¿dónde están los límites? hoy en día habría que pensar en qué consiste el bien común o por ejemplo la cuestión de Europa ¿realmente Europa es un proyecto común o sigue siendo el mercado común europeo? es decir nos interesan las cuestiones económicas hasta cierto límite y hay países que dicen bueno yo no sé si me descolvo de esto porque no me interesa no adopté el euro porque no me interesa las cuestiones ahora de los prófugos ¿quién esto cómo se resuelve? ¿quién los acoge? oye no es mi problema es el tuyo no pero ese es el país del que llegan ¿cuál es el proyecto común social de Europa? ¿cuál es el proyecto común exterior de Europa? ¿cuál es el bien común de Europa? una palabra entonces la propia modernidad se da cuenta que es un proyecto irrealizable la naturaleza se revela lluvias ácidas no circulan por Madrid porque el ambiente es irrespirable y la naturaleza se revela oiga mire la naturaleza tiene sus cauces la propia persona dice bueno lo que usted quiere construir en el fondo hay una finitud de limitación ¿no? la relación social aparece en tantas tensiones irresolubles porque está disuelto el bien común entonces se eclosiona la postmodernidad como se dice la postmodernidad es un conglomerado de pensamientos diversos de raíz ideológica aparece el neopaganismo pues una sensación de finitud todo es finito no existe el mañana no existe la esperanza y cuando sufra practica la eutanasia vivo sin esperanza todo esto es finito carpe diem pasa el tiempo aparece el relativismo no hay verdades aparece el nihilismo en qué esperar aparece el neoliberalismo todo eso pasa en el tener ese es el caldo de cultivo ese es el caldo de cultivo de la sociedad la cultura en que vivimos esa mezcolanza de liberalismo relativismo hedonismo individualismo que va saliendo del libro ¿no? y precisamente ese es el desafío cultural en el que está la familia la familia creo que es capaz de reconocer unas relaciones que aparece con una gran fragilidad por todo el tema de la cultura emotivista el amor líquido que llamamos ¿no? un amor que se basa en el puro emotivismo sentimentalismo se confunde afecto con sentimiento se confunde amor con sentirme bien bueno pues todo eso evidentemente afecta a la familia porque es donde vive pero no solo podemos quedarnos en bueno pues en identificar esos aspectos que son desafíos para la familia sino un segundo momento lo que planteó el sínodo es cómo iluminar esta cuestión y entonces el sínodo plantea en el centro la revelación de la verdad de la belleza de la bondad de lo que es el matrimonio y la familia y como decía muy bien la doctora Paula Binetti en el fondo somos seres profundamente relacionales y trascendentes y trascendentes la realidad del ser humano no se agota en los aspectos físicos fisiológicos trascendemos nuestra propia naturaleza y es más solo somos capaces de reconocernos cuando entramos en relación con otra persona yo creo que es es muy hermoso como el autor del génesis en ese relato parabólico aparece el pobre Adán todavía solo y pasan todos los animales ponen hombre y dice no encontró nada semejante a él pero no son los que no encontró nada semejante a él sino él mismo no sabía quién era cuando aparece Eva se entrarán en otras cuestiones es cuando él no solo reconoce a Eva sino empieza a conocerse a sí mismo nosotros solo podemos conocernos en relación con los demás por eso el aspecto de la relacionalidad es esencial para saber el ser humano quién es curiosamente en el sínodo pusimos un texto muy interesante del propio papa Francisco cuando él ha hablado de muchas ideologías concretamente la ideología de género que se trata además en este texto como una colonización una colonización ideológica de la familia y precisamente en la audiencia general del 15 de abril de 2015 introducimos un texto que el papa es muy lúcido dice esto nos dice que no solo el hombre ante sí es imagen de Dios y no solo la mujer ante sí es imagen de Dios sino que el hombre y la mujer como pareja son imagen de Dios el hombre solo la mujer sola no agotan no reflejan el ser imagen de Dios porque Dios es comunión de personas podemos decir que sin la riqueza recíproca de esta relación dos no pueden ser no pueden entender hasta el fondo qué significa ser hombre y mujer y dice la cultura moderna contemporánea ha abierto nuevos espacios nuevas libertades nuevas profundidades para enriquecer la comprensión de esta diferencia pero también ha introducido muchas dudas y mucho escepticismo dice que esto es lo fundamental eliminar la diferencia es el problema no la solución o sea eliminar la diferencia no es la solución ahora todo es unisex por así decirlo ese es el problema dice porque solo podemos ser reflejo de Dios en la complementaridad retipolaridad hombre y mujer es así como reflejamos la verdad de Dios y como nos comprendemos a nosotros mismos pero no solo esta relacionalidad pues funda la célula fundamental de la sociedad también quisiera decir que es curioso cuando hablamos de la doctrina social de la iglesia la doctrina social de la iglesia y el compendio de la sociedad de la iglesia tiene tres partes fundamentales la primera es la persona humana después vienen todas las cuestiones sociales y la bisagra entre las dos cuestiones es la familia lo que une el ser humano la persona y la sociedad es propiamente la familia si se suele la familia el ser humano la persona queda desconectada de la sociedad la sociedad aparece como una construcción amorfa anómica no se sabe que es la sociedad un agregado de que entonces curioso como como la la charnela el encaje la punta de clave del arco es la familia entre la persona y la sociedad cuando se elimina la familia cuando se oscurece la verdad de la familia se oscurece sobre que se asiente la sociedad y se oscurece quien soy yo porque ante todo yo siempre digo aquí nos han presentado y sobre todo nos han presentado con una descripción en un último modo relacional aquí nos han presentado nuestros caracteres biofísicos nos han dicho la tensión arterial que tenemos el grado de hemoglobina nos han dicho quienes somos con relación de los demás pues es profesor o sacerdote o esposa madre etcétera se nos presenta como quienes somos con esas relaciones y termino y termino diciendo que en último término la familia es la que tiene capacidad de generar vida Juan Pablo II decía de modo tan tan fuerte familia sé lo que eres porque siendo lo que eres es la fuerza que sana es la fuerza que sana y esto lo han descubierto pues países pues que ciertamente están que ya están de vuelta de nuestros tics ¿no? por ejemplo los países del norte de Europa pues descubren que cuidar la familia es prevenir alcoholismos prevenir violencias prevenir drogadicciones prevenir suicidios cuando se cuida la familia pero como ya me decía la profesora Epinetti con el tema de por ejemplo de la eutanasia ¿no? cuando uno se siente querido y amado y se siente que es importante para otras personas prefiere vivir en último término yo pienso que el gran drama de la sociedad moderna es que hemos generado hemos creado la soledad todo lo que hacemos es para generar la soledad también decía la profesora Epinetti ¿no? cuando hay un problema familiar en vez de decir vamos a intentar arreglarlo no, no romper es decir genera soledad que se suelten que se marchen que estén solos y aparece una fragmentación de la propia vida ¿no? quizá comiences una relación con otra persona si va mal vuelve a romperlo entonces tu vida es un retal de fragmentos no es algo que se puede construir ¿no? y que responde a los deseos fundamentales de tu corazón entonces lo que se genera es soledad y cuando se genera soledad en último término se genera muerte porque no es bueno que el hombre esté solo no puede vivir en soledad bueno y ya termino porque recuerdo que decía el obispo Cirarda decía ideas tengo pocas pero palabras no me faltan ¿no? bueno yo pues en ese aspecto yo quería terminar y bueno pues todos estos temas que yo he intentado así pergeñar creo que están magistralmente tratados en el libro de la profesora Binetti y además con una lectura pues muy ágil con muchos puntos para reflexionar y que además que suscitan pues caminos que podemos recorrer y yo pues agradezco su lucidez el haber dedicado el tiempo a escribirlo y vuelvo a decir también pues a la BAC pues haberlo traducido y haberlo puesto a disposición para nosotros porque luego es una contribución muy significativa para ver cuál es la raíz de estos desafíos que tiene hoy la familia y también cuáles son las luces y los elementos que pueden ayudar a dar respuesta a esos desafíos gracias pues ahora si tenéis alguna pregunta algún comentario gracias Álvaro sí, muchas gracias señor de la tarde porque me ha muy apresurado me parece muy interesante el comentario que hacía la profesora sobre la cuestión del divorcio exprés es verdad que en España últimamente ya no se habla de este tema cuando se cambió la legislación con la cultura de Zapatero hubo un debate bueno bastante potente pero es uno de los temas que se ha caído en el olvido totalmente y yo creo que eso merece una reflexión sobre como sociedad que valor redamos al matrimonio porque cuando es más fácil romper un matrimonio que absorber un contrato de arrendamiento o un reto mercantil creo que solo una medida de lo que somos como sociedad la verdad es que desconocer en Italia lo habían aprobado pero ahora mismo en España es que no hay ni debate ni siquiera el último gobierno que traía se supone propuestas de reforma en temas de vida y demás sobre ese tema no había ningún tipo de cuestionamiento y no se lo cuestionan me parece un muy lucio el análisis que hacía en el sentido de que al final se nota que no hay un aprecio por ese vínculo matrimonial que la ruptura será como solución prácticamente única en la legislación anterior con manera de todo lo que tendría que suceder básicamente pues de un procedimiento previo de separación de interno de mediación de arreglo y ahora no hay nada de eso a mí esto me plantea una reflexión sobre también como sociedad que valor redamos el vínculo matrimonial también con el crecimiento que comentaba que en España la cosa más interesante es que la opinión pública en realidad es convinta cuando digo la opinión pública me referirlo no solo a una parte de personas bastante obviamente numerosas que no pensan al matrimonio no pensan al matrimonio per se y entonces ya ha hecho una suya opción a monte preferirse vivir en la dimensión de la copia de hecho pero me referirlo también a personas casadas personas casadas felizmente o por lo menos que lleva adelante su matrimonio no piensa absolutamente que se puede volver a sanar una situación además los avocados matrimonialistas se llevan números y dicen guarda mira lo que tú dices está totalmente en contradicción con los hechos las personas que vienen decididas a divorciar no admiten la posibilidad de volver atrás entonces con la mentalidad del médico evidentemente que la persona llega ya con una patología relacional muy 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 adelantada el tema es como no es posible que ello haya pasado de hoy a mañana sino que ha habido una relación ha habido un tiempo en el que esta relación se ha ido deteriorando el tema es que hacen las personas tendo a decir hermanos amigos pero también las instituciones que tendrían que tener la responsabilidad de garantizar la unidad familiar nosotros es muy difícil hacer entender también a nivel gobernativo que las políticas familiares no son solo las políticas sociales porque se llama que las únicas políticas familiares en realidad son aquellas que tienen un matiz inmediatamente social quiero decir familias en el que hay chicos con problemas familia en el que hay personas enfermas familia en que hay problemas laborales muy por eso son los problemas del contexto social las verdaderas políticas familiares tendrían que ser políticas vueltas a garantizar el matrimonio en sí que es decir vueltas a facilitar no solo la unidad más la continuidad de la relación y la posibilidad que las personas puedan encontrar medios para solucionar sus problemas antes de llegar al punto de ruptura todo esto está totalmente ajeno a la mentalidad cultural no hay posibilidad de hablar de estos porque la gente necesariamente dice si el sentimiento es sencillamente una cosa que hoy hay y mañana no en el momento en el que yo percibo que el sentimiento ya no está ya no hay razón para intentar ofrecer a estas personas la ayuda los recursos posibles para volver a estar juntos de hecho pero en Italia en este momento nosotros pagamos un precio altísimo por lo que son entre las nuevas pobrezas ha hablado también el Papa ha hablado recientemente entre las nuevas pobrezas hay los padres separados porque claramente no todas las familias son familias ricas vamos a decir así hay familias de rédito medio que en el momento en que se separan ya no tienen más posibilidad de vivir una vida al mismo nivel de dignidad o de bienestar y todo esto pero no solo hay los padres separados que constituyen una realidad de nueva pobreza sino también hay hijos que de alguna manera perciben la relación entre los padres como relación vancomat el padre te puede dar esto la madre te puede dar esto si no te lo pides te lo pides a tu padre te lo pides a tu madre la posibilidad de enfrentarlos entre sí para lograr el máximo resultado para sí es una de las formas individualísticas más difíciles de vamos a decir de modificar luego en estas personas y nosotros es difícil también decir una cosa que es obvia que tenemos siempre menos matrimonios y tenemos siempre más uniones de hechos sencillamente porque son menos vinculantes porque a monte tenemos familias cuya experiencia ha sido una experiencia de separación ha sido una experiencia de dificultad ha sido una experiencia de tensión el divorcio en cuanto tal ha introducido una sor no sé como haya sido en España pero imagino que estas cosas son similes en todo el mundo los primeros casos de que divorciaban eran casi siempre mujeres que tenían maridos alcoholizados posiblemente en la cárcel y posiblemente qué sé yo violentos entonces claro que puedes decirle tú a una mujer que vivía en esta situación lo mejor es separarse eso eran vamos a decirlo así las características iniciales de la separación hoy la separación nace el divorcio nace sencillamente da la experiencia del sentimiento que viene menos y nosotros asistimos también a matrimonios después de muchos años terrible esta situación de separación pero de hecho el drama no es solo de las personas que en aquel momento divorcian o se separan el drama es que los hijos de esta situación siempre menos quieren casarse siempre menos creen en el matrimonio quiero decir es una patología que está diventando casi una patología hereditaria que se transmite de padres en hijos no sé si puede parecer un poco absurdo va un poco en la dirección no entender la dimensión social de esto porque introduce en la sociedad un senso de fragilidad estructural no es que yo digo volvemos atrás porque además esto tienen de dramático este leyes que nadie ha podido nunca volver atrás una vez que has hecho una ley de este estilo tú no conseguirás nunca más podrás hacer otras cosas alrededor pero sobre aquella ley no puedes poner mano no puedes poner mano eso pero dice mucho de la responsabilidad también en las facultades de derecho en formar las personas es verdad la cultura la cultura es así es una cultura en el que los problemas con que nos enfrentamos no hay ningún interés muchas veces a ponerlo en relación con las causas verdaderas que están a monte porque reconocer aquellas causas significaría poner en tela de juicio raíces mismas de la sociedad moderna que estamos viviendo compresión de la actividad por ejemplo del legislador y todo esto no sé muchísimas gracias porque me parece muy interesante lo que hemos estado contando todos pero con lo que os ha unido a lo que usted está diciendo ahora yo tengo cuatro hijos el mayor tiene 17 y la pequeña tiene 10 y es cierto que cada vez en nuestro entorno van a colegios católicos en principio de familias similares pero ya no son familias similares usted hablaba antes de que el 70% de los 15 años de los matrimonios se separan entonces en nuestras casas entran niños maravillosos magníficos estupendos de madres maravillosas y lugares maravillosos que tienen un padrastro una madrastra cuatro abuelos hermanastros bueno entonces con esa base a mí me preocupa siempre me llama la atención porque pienso estos niños que seguramente ahora viven mejor que cuando sus padres se peleaban y tenían una relación horrible porque si se han se separado y bueno seguramente ahora su vida quizá es mejor pero ¿cómo construimos? o sea ¿hacia dónde va la familia entonces? porque si mis hijos se relacionan con niños que normalizan esas situaciones y que incluso son mejores no es por ser relativa pero la esperanza regular o sea no sé si es una reflexión una consulta una pregunta lo que tengo pero sí que me genera no lo sé un poco de desasosiego ¿no? decir que pena porque son niños todos estamos hablando de gente fantástica pero ¿hacia dónde vamos? ¿cómo colaboramos nosotros que a través de nuestras familias o cambiemos la tendencia? La primera trampa sobre el plan lógico es lo que tú dices cuando dices claro entre una familia que se pelea y a lo mejor también hay hechos de violencia y la separación mejor la separación ok pero entre la separación es una familia que está de acuerdo mejor pero aquello no no sé si entiendes tú en el debate público lo que está al centro es siempre la situación peor la más dramática con lo cual esta parece como una solución sencillamente por un hecho de objetividad tú tendrías que decirme de esta que tú individuas como una solución para este problema cuáles son las luces y cuáles son las sombras esto pero no se puede hacer porque con respecto a esto todo son luces no sé si me explico hoy no y tenemos claro que la violencia ninguno de nosotros quiere violencia vamos no hay que discutir sobre esto de ningún modo no tendría no tendría que haber violencia esto puede ser una utopía pero por lo menos las familias entre comillas normales no tendría que haber violencia las hay las hay mucho pero la dificultad mayor es hacer entender el valor de la familia tal cual tu hijo tiene con la estabilidad la reconocibilidad de las relaciones la posibilidad de prever una serie de cosas la posibilidad de hacer planes juntos pienso una cosa banalísima vacaciones de navidad el día de navidad con quien vamos a comer es un ejemplo luego a lo mejor Luya tiene regalos más bonitos por este por esto porque tiene en vez de cuatro abuelos tiene ocho abuelos y todo esto pero en el hecho con quien voy a estar yo son situaciones que que pueden tener una interpretación banal bueno estarás el día el día la noche estarás con él el día de la comida estarás con el otro o a lo mejor en la navidad estarás con la mamá el capodanno estarás con el papá y con la familia del papá todos quiero decir que a todos se puede buscar la mejor situación posible en el contexto dado y esto es signo de realidad de prudencia y de madurez pero eso no nos puede hacer olvidar que hay también otros contextos que podrían ser mejores pero en el imaginario colectivo lo que evocan son siempre los contextos que son peores es esta la traición que nos han hecho en una cultura del matrimonio que tú no llegues a pensar que puede ser mejor que tú llegues a pensar solo al contexto en el que hubiera sido peor entonces tú no puedes hacer vamos a decir el deseo la cultura del deseo positivo de la familia de la familia unita y sobre todo no consigues hacer entender a estos niños que cuando se riñe luego se hace la paz que una crisis es solo un momento para hablarse más para entenderse mejor para solucionar un problema esta es una forma que pide mucho tiempo en las relaciones de la vida de la familia para explicar las cosas a los niños pero no es posible dejar de hacerlo porque de otra manera ya no habrá situaciones ya estarán todos sobre el mismo plan no habrá situaciones que sean más deseables que otras habrá situaciones que sean menos deseables manos más deseables Mario aprovechando su presencia en el sínodo de la familia como padre sinodal y escuchando un poco también el peligro de a lo mejor recibir de los medios de comunicación social cosas que realmente no estaban sucediendo en el sínodo de la familia ¿cuál ha sido su experiencia en el sínodo? ¿qué nos puede transmitir? la experiencia realmente yo además como iba como absolutamente nuevo yo llevaba la L de learning en la mitra porque era de los nuevos en el sínodo primero ha sido una experiencia ciertamente de comunión eclesial estar presentes 275 obispos de todo el mundo pues es una experiencia de la universalidad y comunión de toda la iglesia por otro lado es un signo un ejercicio de sinodalidad de caminar juntos pero todo un ejercicio de escucha de escucha primero las necesidades de la familia escuchemos hoy de hecho la primera parte se titula así escuchar a las familias ¿cuáles son hoy sus luces sus esperanzas sus alegrías y también sus dificultades sus sombras sus angustias y sobre todo escuchar al Espíritu Santo yo pienso que ha habido una percepción que no es verdadera daba la sensación de que bueno van allí varios equipos y a ver quién mete más goles aquí están unos estos bueno yo llevo aquí mi tralla y yo voy a ver si yo coloco lo mío porque el otro quiere colocar otra cosa no es esa ni la dinámica ni la verdad del sínodo no es un partido de varios equipos a ver quién va a meter más o menos va a imponerse al entre comillas contrario sino venimos obispos en la comunión de la fe católica de diversas tradiciones teológicas pero con con una necesidad y un verdadero deseo de escuchar al Espíritu Santo ante esas dificultades cuál es la verdad la belleza la bondad de la familia cuál es la revelación sobre esta realidad y por tanto cuáles son las pistas de solución y además con un afán de servicio de servir a las familias de huir de las ideologías es decir queremos servir a la familia real actual ¿no? a la familia un tanto imaginaria y por tanto se ha hablado con absoluta libertad con respeto con ganas de construir y pongo algunos ejemplos ¿no? en el sínodo desde el instrumentum laboris el documento inicial hasta el documento final el relacio sinodi el relacio sinodi se ha construido con 1350 aportaciones aportaciones que se hacían principalmente en los círculos menores hubo 13 círculos menores había 3 o 4 en inglés 3 o 4 en francés 3 o 4 en italiano uno en en alemán y dos que iban círculos ibéricos tenía que ver con el jamón y el chorizo iban círculos ibéricos porque estábamos que hablábamos español y portugués ¿no? nuestro grupo ibérico hicimos unas 150 aportaciones ¿y cómo se hacían estas 150 aportaciones? pues bueno empezamos punto por punto a ver primer punto ¿alguien tiene algo que aportar? pues empezaba uno pues yo esto creo que habría que suprimir que habría que añadir que habría que cambiar y empezaba el diálogo otro decía pues estoy de acuerdo pero yo os añadiría esto o mejor formularlo de este modo entonces y se llegaba a una formulación votación pues mi grupo éramos 24 obispos y siempre salía pues por 22 a favor dos abstenciones 23 a favor una abstención es decir aquí no veníamos cada uno a ver yo qué goles meto o sea las propuestas eran por gran acuerdo por gran vida de comunión superando las pues condicionamientos de la propia tradición teológica o escuela que cada uno lleva pero cuál es la verdad de la fe la verdad católica sobre estas realidades y así nosotros construimos los 150 puntos aportaciones y este fue el sistema que usaron los otros 12 grupos entonces las 1300 aportaciones fueron con una con un consenso y con una comunión absolutamente vamos que podría parecer de esos parlamentos que se aprobaba a la búlgara como decimos no no pero por ese acuerdo y después estaba esa comisión redactora que fue capaz de sintetizar las 1350 aportaciones y luego algún punto que quizá tuvo menos votación final pues todo eran pues bueno pues ya hemos visto de 270 padres sinodales pues se aprobaba por 250 pico a favor 12 abstenciones y el punto que menos tuvo que fue el punto 84 la razón que se daba sobre todo es porque era una cuestión delicada que se pedía más claridad más claridad parecía que era un texto quizás demasiado un tanto engorroso un tanto embolicado entonces quiero decir esa ha sido esa ha sido la realidad del sínodo de caminar juntos de ejercicio de comunión de ejercicio de escucha de ejercicio de servicio y no por eso a ver no es que esto el cardenal tal ha colocado su idea aquí está el lobby de no sé qué que entonces esto es lo que tal y el otro que no pues yo la verdad debo ser muy ciego pero lo que hemos visto en las aulas y en el trabajo ha sido un trabajo intenso en este clima de comunión y de escucha Fernando bueno me agradezco un poco la tradición realista en un tipo espléndida como lo hablaba con el mando Mario sobre el sino pero yo quería alrededor de ese tema hacer una una pequeña reflexión sumando encima a la profesora y una de las tareas fascinantes sería hablar a los jóvenes sobre la belleza de la familia hablar sobre la belleza de la familia significa hablar sobre la belleza del amor hablar sobre la belleza del amor significa saber que es el amor evidentemente y por tanto hay que traducir al significado del amor como bon y al propio misterio del amor que es evidentemente una realidad determinada en la rica donde la familia es la depositaria de ese amor entonces eso me intuye a pensar vamos recordando a una misión de el método para aproximarse al amor el método para aproximarse al amor es una realidad muy importante si nos aproximamos de la estructura del síndrome el método tiene que ser un método donde digamos el dios del don como el amor como don es de alguna manera realizado por Dios es Dios el que tiene que entrar en aprobar la esperanza de la familia y del amor solo es posible y este es un poco el cuestionamiento que yo hago si en esa fase previa del diagnóstico de la familia hay un saber que que quiere Dios de la familia y por tanto en esa realidad de que que quiere Dios de la familia ver los hechos patológicos de la familia porque es que si no la patología nos aplasta si si solo quedamos en la patología pues la verdad es que podemos ver estos informes que nos está dando el instituto de la patología de la familia sobre las soluciones de matrimonios sobre los problemas de rupturas sobre los problemas de falta de naturalidad etc y llega un momento en que como aquí efectivamente se ha dicho tal es el cúmulo de realidades que sociológicamente hablando que una estructura sociológica digamos esa estructura nos echa por atrás es decir no hay sobre un poco este problema que cuando se llama de facto los hijos que entran de otra y en un momento que igual y como afronta el instituto dedicado también da la impresión que es un problema de si ha sido esa perspectiva que luego yo creo que ha recogido al final el documento de decir bueno señores ciertamente el problema es potente pero hay un problema de un amor que Dios quiere es que si no la realidad sociológica me parece que es una realidad que si no tiene un enfoque ese ver las cosas con una visión digamos más allá de la realidad sociológica es un ver que nos aplasta entonces a mi me da la impresión de que a veces cuando se habla de la familia pues claro al final se acude con un salto mágico a la esperanza de Dios para resolver un follón que ya no hay que lo poner a resolver cuando realmente el problema tendría que ser un poco distinto decir señores que es nuestro humanidad cual es nuestra realidad que somos por eso no hay familias ideales en ese sentido que es lo que Dios quiere de nosotros y a partir de ahí esas realidades patológicas habrá que resolverlas y habrá que afirmar la importancia de las familias que son ordinables que son reales que son existentes que tienen una relación de dificultades pero al mismo tiempo superan con amor y a mi me da la impresión de que hemos actuado un poco al inverso y que a veces estamos metidos en esa especie de cerrar la ratonera y decir cuenten ustedes los problemas y al final madre de Dios y cómo se ha venido de estos problemas pues bien usted se ha venido a la púda usted al señor poderoso hay una especie de hay algún autor que le ha enseñado eso del método deductivo el método inductivo en el proceso de la operación de la familia cambia muchísimo la perspectiva de si tiene o no salida a la familia y una realidad cristiana la realidad del amor como don entregado por Dios al hombre y a la mujer y lo que Dios quiere de esa familia es un elemento sustantivo para construir la esperanza es que si no estamos en el caos a travernos en el plasma del polvo que levanta hoy la patología de la familia es que la patología de la familia de la familia para pedirla en cualquier modo va bien para un convenio va bien para escribir un libro va bien para hacer una conferencia pero obviamente en la familia lo que cuenta no es demostrar lo que es la familia sino mostrar lo que es la familia lo que de hecho es formativo para los niños para entender que es la familia y para aprender a querer en familia es hacer experiencia del amor que en la familia se vive entendiendo pero por amor que en la familia se vive toda la gama de los sentimientos incluso la capacidad a veces de entrar en conflicto pero sobre todo la capacidad de ver cómo se soluciona el conflicto lo que no es los padres que reñen los que no 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 ayudan el niño a entender que es una familia no es la lite es el hecho que esta lite no se compone el hecho que no se soluciona el hecho que no es perdón el hecho que no se vuelve a empezar ahora es en la familia la naturaleza de las familias que de hecho tienen en el tiempo no es una familia no son familias en las que no ha habido nunca dificultades siempre acaba a veces no pensando a familias que celebran los 25 años de matrimonio los 50 años de matrimonio siempre menos pero vamos esperar que sea así lo que pasa es que cuando te cuentan el cuento de esta familia te cuentan también el cuento de las dificultades y una vez este será el patrimonio mejor que los padres consignaban a los hijos la experiencia nosotros tenemos una pequeña una asociación que hemos hecho que se llama el cortile del edone como si fuera el cortijo de las mujeres no sé si cortile cortico el patio de las mujeres porque decimos que el patio una vez era el lugar de la formación continua de las mujeres porque era estando ahí contándonos las cosas contándonos también las dificultades que tú recibías el consejo positivo que podía ser pero déjalo o por la capacidad de una sugerencia que podía ser útil o sea de la condivisión de las experiencias que hagan pero que dé pero que dé pero continuidad hoy la fragmentación de las familias es tales que cuando se habla de esto ¿para qué te importa? déjalo ir ¿por qué te tienes que aguantar situaciones que son pesadas para ti? quiero decir la perspectiva hoy vuelves a ganar tu libertad vuelves a ganar tu autonomía vuelves en cualquier modo a volver a ser ti misma entendiendo por ti misma tú distinta senza pensar que todo esto es un cortar raíces y un cortar legame que consaca verdaderamente una sensación de fracaso dificilísima de la que salir luego algunos consiguen salir pero muchos no consiguen nunca más salir después de haber vivido una situación de ruptura tan profunda entonces lo que hay que volver a hacer es reconstruir una cultura que sane una cultura que recomponga una cultura que dé sentido a las dificultades como dificultades naturales en un proceso pero nunca como dificultades ineluctables no sea acabó para siempre pero mientras el amor para siempre no existe el acabó para siempre existe es como si una voluntad de muerte y de alguna manera se hubiera sobrepuesto una voluntad de amor una voluntad de vida todo esto no se consigue sanarlo con una ley tanto menos con un libro tanto menos con una cosa necesita un esfuerzo coral porque todas las familias que van al colegio donde tú llevas a tu hijo que son familias que en gran parte no todas que en gran parte con individuos pueden ser las que son capaces las que intentan ser capaces de restituir también a las otras familias porque también hay familias seguramente conocidas que van encuentran una separación luego se vuelven a casar y el segundo matrimonio que matura en una distinta consapevolezza tiene carácterística de solididad y de seguridad que merecen todo el respeto y toda la cosa y son para los hijos también una solución que puede ser positiva a veces a Montedesto está proprio lo que decía también en el sínodo que el primer matrimonio puede haber nacido en un contexto de madurez sin darse cuenta porque así hay tantas historias pero luego tú has conseguido hacer un trabajo de formación personal en una lógica relacional de estabilidad entonces consigues tener familias que den la dimensión que vale la pena un aspecto quisiera simplemente completando y añadir por lo que dice la profesora has puesto un programa de metodología el sínodo ha sido la metodología del ver juzgar actuar que muchos padres dijeron no sabemos si esa es la más adecuada ver los problemas se juzgan la vocación y el actuar la misión bueno quizás es al revés no primero cuál es la verdad de la familia una vez que hemos recibido esa verdad vamos a ver pero bueno ese fue el método y ya está luego es una cuestión claro estamos hablando y además es que es muy importante Juan Pablo II cuando hablaba él hizo unas magníficas y espléndidas catequesis sobre el amor humano eso no se trata de ir por lo alto al amor divino no bueno él habla de amar humanamente y amar el amor humano y eso requiere bueno hay una frase de la catequesis esta que dice así no hay nada más erótico habla de la relación de un amor éticamente fundado pero la dimensión de un amor que conserva consigo también toda su dimensión carnal toda su dimensión material toda su dimensión de experiencia vivida en carne viva y luego yo algo que he dicho al comienzo y esto de amar humano tiene que ver cuál es la relación del amor humano con la libertad y cuál es la relación del amor humano con el sentimiento curiosamente como decía hoy como se vive esa posmodernidad que algunos dicen que no es realmente posmodernidad dicen que es una hipermodernidad se sigue considerando la libertad como algo absoluto por tanto muchos tienen una concepción aunque sea de modo inconsciente de que cuando te casas en el fondo pierdes la libertad ¿en qué se basan las despedidas de solteros que hacemos aquí en España? bueno cuando tú te vas a casar vas a perder tu libertad vamos a ver si hacemos un festolín te desfogas todo lo que quieras porque se acabó ya se acabó tu libertad ahora ya las despedidas de solteros hoy son unas cosas tremendas entonces se acabó entonces ¿por qué el divorcio express? digo no es que tú no pierdas la libertad porque tienes posibilidad de recuperarlo inmediatamente volver a tu libertad como algo absoluto o las concepciones de matrimonios por ejemplo de los mismos sexos tú construyes tú el matrimonio según tu libertad como tú lo expresas o las cuestiones muchas veces del drama tremendo del tema del aborto bueno pues tú tienes tú tienes tu capacidad tú de decidir entonces es la cuestión de cuál es la relación de la libertad con el amor y en el último término sabiendo que cuando uno toma una decisión no pierde su libertad sino la reafirma eso y los jóvenes muchos no lo conocen o sea no saben que anclar tu libertad a un bien que tú quieres realizar no sólo no está limitando tu libertad sino la está haciendo crecer y la está además dando su sentido los que estamos todos aquí no hemos perdido en absoluto la libertad le ejercemos en cada momento reafirmando nuestra vocación que queremos cumplir cada día la libertad es como se cumple entonces como digo hoy en día hay un error grande entre la relación entre amor y libertad y entre amor y como digo y afectos hoy en día se piensa que el amor es pues ese el sentirse bien que decíamos antes el emotivismo por tanto tú amas a una persona cuando te encuentras bien con ella y cuando te encuentras bien con ella ya no la amas y luego una última palabra que yo no me resisto a decir es decíndole a la profesora Binetti hay que sanar la cultura ¿cómo se sana la cultura? yo aquí voy a un libro que me es otra editorial pero es de los discípulos de los Corazones de Jesús y María hicieron un libro precioso dedicado a las minorías creativas lo que sana una cultura son las minorías creativas y la familia es una minoría creativa cuando vemos estas familias a veces pues con tantos sufrimientos tan desechas que han reventado por dentro pero otras familias son capaces de iluminar esas situaciones y cuando una situación nueva esta universidad es una minoría creativa el aquí vivir en la concepción personalista del ser humano acabamos de inaugurar el centro de ayuda a las familias una visión trascendente de la persona una cultura y una visión del cosmos y de la realidad donde fe y razón no solo no se riñen sino que se potencian hasta el infinito esto sana la cultura entonces ¿cómo sanar esa cultura? con minorías creativas mi matrimonio somos igual marido y mujer y un niño tres niños viviendo su propia vocación es una minoría creativa capaz de sanar la cultura yo antes he dicho que ciertamente la cultura el cultivo influencia a la familia pero la familia es el gran antídoto para sanar el cultivo es un auténtico antibiótico para el cultivo entonces claro ¿cuál es entonces nuestro compromiso? pues actuar estas minorías creativas y en ese libro magnífico pues yo que sé en la decadencia de la edad media ¿quién sana la cultura europea? los monasterios auténticos focos de vida y de esplendor y luego en la crisis del siglo XIII ¿quién sana la cultura? San Francisco de Asís las oraciones mendicantes toda la eclosión de la edad nueva y tal pues esta es la edad de Loyola ¿quién pensaba que un monasterio donde había 50 monjes rezando pues era capaz de influir en toda una Europa que se llama todo es cristiandad o un Francisco de Asís un pobre de Asís capaz de revolucionar Europa un Eje de Loyola entonces hoy en día gracias a Dios tenemos gracias a Dios decenas de miles de minorías creativas cada familia que se esfuerce en vivir la verdad de lo que tiene que vivir universidades que investigan que son luz que forman alumnos que van a ser el fermento del mañana y la elevadura de la masa y ese es el modo de sanar la cultura el modo de sanar la sociedad muchas gracias yo sé que hay más preguntas pero se nos está echando el tiempo encima y tenemos ahora un pequeño cóctel ahí con lo cual podemos seguir charlando gracias padre Carlos profesor Abinetti don Mario gracias a vosotros y ahora nos toca defender la familia que es el futuro de la humanidad muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos